Bueno, va a ser un festejo diferente en el sentido que se va a anexar lo que ha quedado pendiente del Bicentenario de la Patria. Todo lo que no se pudo hacer en su momento, el 25 de mayo, se va a agregar a este desfile y los actos conmemorativos. ¿En qué se va a basar un poco el desfile en sí y los actos? Bueno, el desfile en sí va a comenzar 9 y 45, se va a realizar la concentración aquí en la esquina de Avenida Centenario y Maestro García y Calle Santa Fe. Ahí van a estar las 9 y 45, tienen que estar todas las delegaciones ya dispuestas como le vamos a ir indicando mediante las notas de invitación. A las 10 de la mañana comenzaría el desfile propiamente dicho, desfile cívico con la banda Infanto Juvenil Municipal, las autoridades de la localidad, fuerzas vivas, delegaciones. Va a haber también el desfile de autos antiguos, va a estar el desfile de maquinarias, como estaba programado para el 25 de mayo. Y también todas las agrupaciones gauchas que se van a sumar a este importante evento. Entre ellas, por supuesto, la agrupación gaucha de Nueva Tinger, Patria y Tradición. ¿Dónde se va a realizar lo que es el acto? El acto, o sea, siguiendo con el desfile, va a llegar hasta la Plaza 9 de Julio. Ahí en la Plaza 9 de Julio, frente a la plaza, en la intersección de las calles Héroes de Malvina y Intendente Juan Marangón, se va a realizar el acto conmemorativo del Día de la Bandera y el Bicentenario de la Patria. No solo van a venir las agrupaciones e instituciones de acá de Nueva Tinger, sino contanos un poco quiénes van a participar también. Bueno, las agrupaciones gauchas de Nueva Tinger y de otras localidades, como así también escuelas, bomberos voluntarios, los clubes, los sindicatos, las cooperativas, el taller de tango, el taller de folclore de nuestra localidad. Y toda aquella gente que se quiera sumar está ya especialmente invitada a este desfile y a los actos conmemorativos. ¡Gracias!